Así es gente, como lo leyeron en el título, hay un nuevo juego de Bodyboard y vamos a jugarlo. El juego se llama Joe Reading, todavía no está en su versión final, de hecho salió hace muy poco para probarlo. Bueno, el juego no es solo de Bodyboard, sino que también es de Surf. Aquí está el personaje del Body y este es el personaje de Surf. Tenemos aquí para personalizar un poco el color de la piel, ahí morenito, los ojos, la misma verga. El color de la barba, le puedes poner barba, le puedes cambiar el color del bloqueador que usa. Y el pelo solo está pelado así a lo Jake Stone, con el pelo corto o así al 1, al 0, al 0-1. Bueno, nosotros podemos elegir dónde correr, por ejemplo, bueno, podemos elegir The Wedge, Kaopu, SuperTuo, Skeleton Bike y acá en Australia, una locura. Está hasta el gringo. Yo, para qué les voy a mentir, ya llevo como una hora jugando. Lo juego todo el rato aquí en Chopu porque está perfecto. Ya, primera ola. Vamos a hacer un giro bajando, tuvo Backflip. Así nomás. Giro. Tu vaso. Y ahora Backflip. Oh, shit. Castigue. Les voy a mostrar las distintas cámaras que hay. Por ejemplo, está acá. Me voy a poner un tubito para quedar la cámara del tubo. Ahí, pop. Ese viene que se va a cruzar, tapa el invertón. Invertón. Oh, shit. Esto, hay altas cámaras distintas. Por ejemplo, está esta. 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 Esa que es una locura. Esta esta que ya les mostré. Esta esta que a mí parecer es la mejor de todas. Miren, es como se ve los 360. Bueno, como les decía, esta cámara es una locura. Imagínense el juego terminado con esta cámara. La chasquina dentro del tubo. Otro. Épico. A ver, les voy a mostrar otra ola. Si se fijan acá, como que aparece cuánto dura la ola, el tamaño y qué tan tubular es. Por ejemplo, acá se nota tan buena aquí, por ejemplo, te va a gustar tú mejor. Aquí parece que está buena. Igual te dice para qué lado es la hora, ya no es para la derecha. Bueno, les estaba mostrando las cámaras. Esa cámara igual está buena. Oh, esta cámara está épica, bro. Oh, shit. A ver, les voy a mostrar las maniobras uno por uno. Bueno, este es el giro. El contrario. Un poco no realista, pero bueno. Oh, tubazo. Saliendo rolo, miren. Saliendo rolo. Oh, big eight. La chavala, contrario bajando. Oh, contrario épico. La chavala, voy a salir un RC. Un RC. Oh, épico. A ver, atentos que voy por el Inver al Serrón. Tubazo. Saliendo rolo. Inver al Serrón. Oh. La maté, weón. Les voy a mostrar un giro aéreo ahora. Adentro, un giro aéreo. Oh. Me iba para abajo, pero ahora sí voy por el contrario. Pero con la cámara épica. Esta cámara es lo mejor, bro. Mira, voy a poner tubazo. A ver, giro tubo. Oh, shit. Y ahora contrario, contrario. Oh. Épico. A ver cuál otro me falta, un backflip. Voy a pegar un big backflip saliendo. Bueno, voy. Oh. A los pies, Luis, en Perú, weón. Y creo que esos son todos los trucos. El juego está en Steam. Y creo que en su versión final va a ser una locura. Así que, nada. Yo ahora voy a hacer un poco de body de verdad. Nos vemos en el agua. Buena gente, ¿qué hay? Estamos de vuelta acá en otro video. Hay condiciones épicas por lo visto. Así que, nada. Vamos a hacer un poco de body power. Bye. Dale, dale, buena. Dale, dale. Aquí, aquí. Oh, shit. Oh. Oh. Desde que el agate, supe que no iba a salir. Oh, esta trae salida, bro. uuuh uuuh a donde? esta re abajo miren buena bro ya se papa oh shit petado nooo se ganó ohhh oh shit uuuh pesado buena bro es un video de youtube hay punto ma guachín hay punto ma guachín esta bien oscurito lo que es la camara abajo del agua antes de grabar oh viene mi perro ooooo se ganó el culeo se ganó el culeo se ganó el culeo ooooo ooooh uuuh uuuuuh uuuh uuuuuh de preguntas y respuestas, en donde ustedes hacen preguntas y yo la puedo responder. Bueno, tenemos acá la primera pregunta de Manuel Lira, que pregunta, Tiago, ¿podrías hacer un video explicando cuándo es un buen día para ir a hacer body o surf y cuándo no? Saludos. Bueno, brother, a mí parecer todos los días son un buen día para ir a hacer body. Esa es mi opinión al respecto, bro. El único día que te recomendaría no ir a meterte es cuando ya te hayas metido así una semana entera o cuando sabís que al día siguiente viene mejor, ahí sí mejor guardarse, pero si no, métete, brother. Tenemos acá la siguiente pregunta de Sergio Prado, que dice, Con todo, bro, tu contenido es muy entretenido, sube más videos seguidos, bendiciones, bro. Saludos desde mi casa y que vea el surf, yeah. Bueno, brother, saludos para ti también y los videos están en camino, así que, brother, anda a suscribirte que se vienen más videos que nunca, bro. Te lo juro. Bueno, chicos, tenemos acá el primer preguntador de un idioma que no es español, bro, de Jamal Aljan, que pregunta, o sea, dice, amo el surf, pero desafortunadamente no tengo la plata para comprar ni la tabla ni la aleta. Alguien que me quiera ayudar, soy de Morroco. Bueno, gente, ya saben, algún filántropo simpático que sea suscriptor del canal que va a ayudar al bro ahí, a Jamal, ya saben. Cuervo G8 pregunta, haz un tutorial de cómo hacer el 360 que no lo saco. Bro, no te preocupes que el siguiente tutorial que voy a hacer va a ser de 360, así que atento al canal, bro. Y denle a like o comenten de qué quieren los siguientes tutoriales porque estoy motivado a hacer. Bones pregunta, bro, videazo como siempre, ¿qué aletas usas? Yo uso unas límites de Ditchon, verdes, estas que están aquí, talla L. A ver, bro, y más de algunos ya se habrá preguntado, habiendo tantos colores bonitos, ¿por qué elegí esta hueá verde con gris? Bro, la respuesta viene a continuación. Yo me acuerdo que hace como 3 o 4 años, que fue cuando me compré esta aleta más o menos, yo tenía una revista de bodyboard australiano que se llama Riptide, o sea, se llamaba Riptide porque ya no la hacen. Pero yo me acuerdo que en una página aparecía un logo que se llama Ewan Donachi, un pro rider australiano, haciendo un Inver y en otra aparecía poniéndose un tubazo en la revista y el loco llevaba estas aletas de estos colores, po. Y dije, ya, me voy a comprar estas aletas para hacer como él y después me voy a comprar su traje y una tabla negra con verde para ir combinado hasta el pico. Y al final no me compré ni una hueá, pero es lo que hay. Bueno, ¿y por qué límite de Ditchon y no una aleta de otra marca? Bueno, al menos lo que yo puedo ver, así como consumidor y como bodyboard, lo que les puedo decir es que límite de Ditchon se ve que es una marca que apoya a sus riders. Por ejemplo, tiene un montón de videos, Nomad Fun Park 1, Nomad Fun Park 2, un viaje a Hawái que se pegaron en la Clan Kranz y con los otros pro riders. Y veo que una marca que está apoyando bastante el bodyboard y está haciendo que crezca haciendo videos. Y entonces creo que esas son las marcas que hay que apoyar. Las que hacen crecer el bodyboard y están haciendo algo con la plata que les llega. Bueno gente, hasta acá el pregunta y respuesta. Ya saben, tienen que hacer preguntas nomás y yo las voy a responder en algún momento. En algún momento dado. Muchas gracias a todos por ver, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.